Ok. Marta, ¿dónde estás? Acá. Un choco. Parecen que estuvieron juntas, Virginia. ¿Están listos? Sí. Ahora sí. Vos re distinta con el flequi. La prueba comienza en... 3, 2, 1. ¡Vamos, eh! Está re buena. ¡Ah, ya, ya, ya! Bueno. Ya estamos. Mirá, te puse al lado mío, Pedro. Sí, otros tienen una cocina. ¿Quién trajo los Zafirus? No, ¿ves? Por eso yo quería que vos te puse. ¡Ah, en serio! ¿Qué es la foto? ¿Ya se va a acordar? No, muerda. Es algo así, mirá. Qué buena foto. Es una caca, ¿no? Sí. Mirá la posición de la... Es la misma. Es la papadota que tengo ahí. ¿Cómo así? Igual. Yo también. Yo venía de una competencia, me había... Me atacaba de las un montón. Esa es la cara de psicópata, boludo. Rampa del Emanuel. ¿Por qué? ¿Cómo te puse a hacer un plano 3D de cómo era la casa? ¿Cuál es esa ola de la placa? Esta parte... Es la de la placa. Pero creo que son fotos distintas, la de la placa y esta. No, no, es la de la placa. No, amigo, es la misma foto en blanco y negro en la escena. No, están del otro lado. Yo no siento que esa sea la foto de mi placa. Sí, boludo, esta foto de tu placa. ¿Sabes por qué? La es porque cuando estás cerca como que no se ve bien. Aparte de Nico está serio en la foto. Eso también. Daniela para un cuadro. Sí, re. Esa es la musculosa que... Yo empecé a pensar y dije, ¿cómo te sacaron esa foto? Mal, ¿en qué momento me puse a robar manzana? Es el color de pelo. Es como este. Eh, chicos, creo que cuando venga Santi lo recibimos acá. Peñal que al final ya... ¿Qué es esto? No, porque está puesto eso. ¿Y los están atrás? No, no me gusta que nos pusieron como... No, no tienen cámara. Es la hora, pero no pueden ver. Dos horas. Sí, no, re loco. Para mí... Dos horas. Para mí dos horas hasta la noche ahí con una llavecita acá. No está la llavecita. No, porque dijo que eran dos etapas. Sí. Ya lo sé. Dice que... La última etapa va a ser elegida. ¡Bien! La última etapa va a ser elegida. ¿Y dónde la va a ser elegida? ¿Qué es el fondo que tiene? A la noche va a ser una de esas. ¿Viste la puerta de la casa? Que tiene las pelotas. La que va a haber en la caneta. Es la puerta de la sopa. Es mi casa. Es la primera que... Es la puerta de la sopa. Hay una puertita. ¿Ustedes no tienen puertita ya? ¿Ustedes no tienen puertita? No, el que pasa la etapa, pasa esta etapa. Es la segunda etapa del excelente. ¿Es la puerta de la casa? Eso no, la nube es una cámara. Eso es de... Esta es la puerta de la casa. Esto debe ser al menos... Esta es la puerta de la casa. ¿Estamos juntas? ¿Qué? ¿De casa de este tamaño? No. Amigo, acá no. Es americana. Ahí cao. Viviendo es americana. Son por bloques. Si esto arranca así, ahora le destruimos todo. Porque es importante. ¿De dónde vienen bloques? Son buenísimas. Sí, sí, sí. Claro, porque en América... No somos 11. Ah, no. Esas en general son todas de bloques. Hay bloques de cemento. Qué aburrido que vas a salir. Y Emma y yo prendiéndose un pucho acá. Son buenas. Son buenas. Ey, o sea... ¿La puedes fumar acá? ¿La puedes fumar? No, no. ¿Tragiste un pucho vos? Yo lo tengo. Yo traje por las dudas. Pero sí, sí, creo que nos dejan. ¿Dónde la ponemos? Hay que tener el terreno. Descalificado. Sí, seguro, seguro, seguro. Se reen algún. Che, lo que sí se ven muy bien los tatuajes. ¿Cuánto va? 5. 5. Estás aburrida, joder. Y sí. No, nada que ver, yo re diferente. Ahí, vos sos re diferente. La Tora es altísima, boludo. Pero ahí sí, como no tenés noción de la cosa... Aparte, mi personalidad no es la misma que la de la Tora. Bueno, dije ahí, no, que vos sos parecida. Vale, que yo soy única. Bueno, ¿me ves su foto? Fin de la conversación. Sí, gracias. ¿Por qué no te fuiste a tu foto, cariño? Y ven. A ver la foto. Tu foto es allá, sí. Y bueno. Pero tenés ahí, tenés lugar ahí. Era para verlos a ustedes, boludo. Salió flama, Bauti, boludo. Quiero verlos a... ¿Llegás allá? ¿Yo? Acá. ¿Querés me fue? Mirá, boludo, parece que estuvimos juntos. ¿Por qué no te pusieron ahí? ¿Qué pasó? El de ellas de... Ah, Dios mío, muy buena. De allá hay otro.